El mundo del vino no es exclusivo de unos pocos, es más, está a tu alcance, al mío y al de todos. Tengo la seguridad que todos nacimos preparados para apreciar una copa de vino, pero también soy un convencido de que cuanto más sepas, más lo vas a disfrutar. Soy Daniel Rosa y acá estamos para que sepas. Hola amigos de Planeta Vinos, ¿cómo están? Nosotros acá muy felices y claramente me tuve que poner de gala porque venimos a hablar de las burbujas. Vino espumoso, como nos gusta decir a nosotros, champancito, porque no vamos a ver que es de una región a donde vea. Nosotros le decimos champancito. Vamos a hablar del método tradicional, o el famoso método champenois, este que perfeccionó el gran Don Periñón, este monje famoso que en su momento dijo Estoy probando estrellas en mi boca. Algo parecido a una canción de Cristian Castro, pero con mucho más glamour. ¿De qué se trata el método tradicional, o champenois? Que la segunda fermentación del vino se hace dentro de la botella. Esto es lo que genera que salgan estas maravillosas burbujas que nos enamoran a todos cuando tomamos un vino espumoso. Lo que queremos mostrarles es cómo termina en un pupitre, estas hermosas botellas de champán o vino espumoso, casi cabeza para abajo, porque ¿cuál es el trabajo que va haciendo el enólogo? La va costando, las va rotando de a poquitito para que todas esas borras, esas lías, se vayan precipitando para la punta donde está el corcho, para después poder hacer el famoso de huelle. Bueno, esta, para tener una en el comedor o en la pieza de casa, yo soy feliz. Una decoración hermosa y si tienen champán adentro, muchísimo mejor. Salud, amigos de Planeta Vino, para que tanto ustedes como yo puedan seguir disfrutando de su Planeta Vinos. Planeta Vino, para que tanto ustedes como yo puedan seguir disfrutando de su Planeta Vino,